Hola mis amigos y mis amigas. Me llamo Rachel Ray. Hoy nosotros cocine fresco salsa y chips de tortilla receta. Primero, haga la salsa. Prepare los ingredientes o compre los ingredientes para hacer brosa receta. Necesite cebolla, tomate, cilantro, jalapeño, lima, albahaca si quiere, sal, azúcar y comino molido. Llávese las verduras. No se llave las especias. Corte, tomate y cebolla en piezas. Entonces, échelos en cuenco. Chri. ¡Paparate! Esto ya ha podido. ¡Papá, regulación! ¡Gracias! ¡Papá, regulación, chawan! ¡Papá, regulación! ¡Papá, regulación, chnarela! ¡No! ¡Bien! ¡Aowa! ¡Papá, regulación! ¡Papá, regulación! Echelos en cuenco Corte cilantro, albahaca si quiere y jalapeño, no corte los dedos. ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Tará! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! Corte la lima, entonces exprima la lima para el jugo en el mismo cuenco. Y la lima para el jugo en el jugo. A nada, sal, azúcar y comino molido en la mezcla. Mezcla las especias y jugo en verduras. Verta la mezcla y taro urtica. Ponga taro urtina en refrigerador durante la noche. ¡Hasta mañana! Hola, es la próxima día. Por la chips y tortilla, necesite tortilla, aceite y sal. Es muy fácil. Corte la tortilla en alguna forma. Pongalas en el cuenco. A nada, aceite. Entonces, mezcle las tortillas y aceite. Ponga la tortilla en el molde para hornear con papel pergamino. Esploraveva, sal en la tortilla. Esploraveva, sal en la tortilla. Ponga las tortillas. No hierven las tortillas. Miren y vote los chips de tortilla. Entonces, ponen las tortillas. Saquen las chips de tortilla de horno. Espire para el infierno porque es muy calor. Luego, saquen la salsa del refrigerador. Coma la salsa y chips de tortilla para la merienda. ¡Buen provecho!